Hola a todos y bienvenidos a la sección de entretenimiento y cultura. Uno de nuestros niños escultores del Centro de Vida Sensorial se destaca a nivel nacional con su obra titulada Suesca Rescatada. Edgar Leonardo León también asiste a clases de formación en esta Escuela de Escultura de Suesca. Edgar Leonardo León fue escogido como uno de los más importantes artistas que se encuentran participando en el concurso Bienal Nacional que se realizó en Bogotá y actualmente en la ciudad de Medellín en el que participa con su obra titulada Suesca Rescatada. Gracias al apoyo de la Administración Municipal y al Centro de Vida Sensorial, Edgar Leonardo deja en claro el trabajo de la Escuela de Formación de Escultura que es dirigida por el maestro Javier Guaquetá que logra concebir los atractivos turísticos y la historia de Suesca a través del arte. Hemos venido trabajando desde el año pasado con Centro de Vida Sensorial y pues también tenemos una buena muestra que queremos que la vean. Son trabajos en madera, tallados en madera, son trabajos también en cerámica y pues próximamente vamos a sacar unas artesanías propias de Suesca con este grupo que pues esperamos que sea algo innovador y que atraiga pues al turismo que digamos está creciendo aquí en este municipio. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte invita a celebrar el Día Dulce el próximo 31 de octubre. Se tienen planeadas diversas actividades recreativas para los niños, además de un desfile desde el punto de información turística. El próximo 31 de octubre se realizará el acostumbrado Día Dulce en el municipio. Para este día se realizará un desfile desde el sector de Tres Esquinas con todos los niños y adultos disfrazados hasta llegar al parque principal en donde se desarrollarán diversas actividades. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte nos cuenta y nos hace la invitación. La Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, la Administración Municipal, en cabeza del señor Nelson Roberto Mestizo Reyes, alcalde, quiere invitar a todos los niños y niñas del municipio de Suesca para que el día 31 de octubre a partir de las 2 y 30 de la tarde celebremos juntos el Día Dulce desde Tres Esquinas como punto de partida para un desfile llegando al parque principal frente a la Casa de la Cultura. Tendremos muchas sorpresas especiales, una obra de teatro, recreación y muchos dulces para todos los niños. Bueno, la obra de teatro es Cuentos de Rafael Pombo donde se va a hacer una interacción con todos los niños para que ellos puedan conocer la variedad de cuentos infantiles que este personaje tan importante ha escrito y ha traído de aporte para la literatura colombiana. Globoflexia, recreación para todos los niños y niñas de todas las edades, hablamos de primera infancia, de 0 a 5 años y también niños de 5 a 12 años. La idea es que todas las personas que trabajamos en la Secretaría y en la Administración hagamos parte de este evento disfrazándonos con estos personajes de Rafael Pombo y también personajes de Disney y de todas las películas de Disney. Muchas gracias, los esperamos. Es toda la información por el momento en Entretenimiento y Cultura. Nos vemos la próxima semana en Notis Fuesca, siempre con su gente. Así termina nuestro noticiero de hoy. Gracias por su sintonía y por mantenerse informado de lo que sucede en nuestro municipio a través de su canal comunitario TV Suesca. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales o hacernos llegar sus noticias, denuncias o novedades a la sede del canal. Estamos en Facebook en TV Suesca Nuestra Identidad o en el fanpage en Twitter y en Instagram como arroba TV Suesca. También pueden ver todos nuestros contenidos en YouTube buscando TV Suesca Canal. No olviden visitar nuestra página web www.tvsuesca.com y continúen viendo la programación de su canal 8 TV Suesca Nuestra Identidad. ¡Gracias!